Atención bailadores, le esperamos este domingo a partir del mediodía en la grabación del programa Vamos a bailar en el municipio de Chumayel, Yucatán. Estará con nosotros un grupo musical sorpresa en el marco del festejo de los gremios. Le esperamos a partir del mediodía en el municipio de Chumayel. 13 emisión, la imagen de nuestra gente.